incómodo, incómodo, que yo empiece a trabajar con ustedes, que ustedes vean los resultados, y no me vuelvan a escribir. Esto no es una beneficencia, es mi trabajo, es mi profesión. Y esas personas que me contactan, ven los resultados, y no me vuelven a contactar por no volverme a pagar, ¿qué hago yo? ¿Deshago ese trabajo? Y luego se van a las redes sociales a escribirme, que es que soy un mal hechicero, que soy un mal brujo, que porque no vieron resultados. Los ven, pero si no me pagan, ¿entonces qué quieren? ¿Quieren beneficencia? No, 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 eso así no es. Así que yo invito a todas esas personas que están hablando mal de mí, a que me paguen la plata que me deben, a que se pongan al día conmigo, porque yo sí les cumplo y a ustedes a mí no. Dejen de ser conchudos, porque es que lo que yo estoy haciendo para ustedes es un bien, y no es gratis. Yo les cobro a ustedes lo que es, lo que mi trabajo vale, lo que mi conocimiento vale, lo que usted no puede hacer, eso es lo que yo les estoy cobrando. Y es de mal gusto que me busquen en las redes sociales, a después escribirme en que los resultados no son los que estaban esperando. Ah, pero para pagar, ahí sí no están, ¿sí o no? Así que a esas personas, póngase en el día conmigo, yo les doy los resultados. Y a usted que está viendo este video y no sabe qué hacer y está buscando un cambio, una ayuda, contácteme, contácteme, que yo le voy a cambiar la vida para siempre. Aquí estoy dándole la cara como siempre. Esto aquí no es ninguna perdedera de tiempo. Yo no tengo tiempo para perder, usted no tiene tiempo para perder, usted no tiene dinero para perder, ¿sí o no? Así que ya es hora de que lleguemos a un acuerdo, lleguemos a un acuerdo, trabajemos, vea lo que yo estoy haciendo para usted, tome todos los resultados que necesite, recomiende mi trabajo, recomiéndeme con su familia, con sus amigos, conocidos, personas que estén buscando el cambio en la vida. Porque yo lo que quiero hacer es cambiar todo eso para siempre. Yo quiero lograr que usted mejore su calidad de vida desde ese preciso momento en el que empecemos a trabajar. Invitados para que se suscriban a mi canal, para que visiten mis perfiles en las redes sociales, para que visiten mis páginas web, que son muchas. Todos los perfiles son muchos. Yo no me les conto a nadie. Visite mis tiendas online. Que de verdad, quiero cambiar su vida para siempre. Y aquí el único límite es su imaginación. Chao, chao.